Vale, 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 estamos aquí, soy Cafu y bueno, ya ven de que Plugger dijo, lo acabo de decir en el video, en el video hace tiempo antes de que empezar este video, que Plugger dijo que iba a cerrar un ciclo, un ciclo de tiempo, un ciclo se puede referir, bueno, si estás en la escuela, en la primera secundaria, la prepa, el ciclo escolar, ¿edá? Puede ser un año, ¿no? Pero también me quedo yo con la duda, que el ciclo escolar, por ejemplo, ciclo, yo no me acuerdo muy bien el ciclo escolar de primero, por ejemplo, 2013 hasta 2016, que sales ya todo, ¿no? Completo, y dijo que un ciclo, y bueno, estamos haciendo tiempo de que se lleguen las 12, vamos a, mientras, poner Plugger, ahí está, ahí está, ¿eh? Y no les miento, ahorita están las balas a lo que da, son las 12 ya, y me cayó una bala enfrente de mí, yo pensaba grabar allá afuera, pero no, tengo que grabar aquí, es en serio, una bala casi enfrente de mí, o sea, me quedé guatajeo, mi mamá me dijo, métase, no sé si alcanzan a escuchar, Ya, están a escuchar, están a escucharse, no, vamos a meternos ya, a ver si ya funciona, Plugger, no, no nos dejó, nos está mandando, Apecutivo del Cell, Entonces será que Tenemos que esperar hasta el 1 de febrero 1 de febrero o 6 de enero Tentadores Puede que el 1 de febrero Ya que dijo cerramos Plugger 1 de febrero Uff Pero sería tardarme mucho Pues hasta ahora Tenía mi link de plugger Pero ya lo perdí Pues hasta ahora no podemos Vamos a intentar con internet Vamos a aprender internet A ver ahora que estoy aquí Le mando un saludo al Pokeré Le mando un saludo al Richard HD Games Es en serio eso lo de la bala Todos los del clan de Clash of Clans Rey Centauro Bueno hay varios que me ven Por ejemplo Blas y Kenes Le mando un buen saludo Veamos Veamos Vamos 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 Porque Es que de aquí no me agarra muy bien la red Este es el cuarto de mi primo Y Quería estar afuera pero Hay muchos balazos Quiero abrir la ventana Pero no Permítanme Déjenme conecto Vaya 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 No sé Quiero conectar esto Apagamos la red La volvamos a prender Que si es de batallos Con mi celular No fíjense que si me Se quedó Porque estaba mandando Un audio Al Al clan De Rey Centauro De Whatsapp Y en eso Pum Yo Que pedo What a hell Y Mi vida estuvo en riesgo No o sea Que en México Yo creo que varios me ven de México Me acostumbran de tirar balazotes Y Está medio difícil Se agarran con cuernos Y todo Por ejemplo Por aquí Donde vivo Hay No sé Unos judiciales Y pues tienen balas No Tipo narquillos Bueno Esta cosa no me agarra Vamos a hacer Un último intento Ya Llevamos 3 minutos Pluger Ahí está Déjenme entrar Pluger Ok Se me olvidó Prende los datos Pendeja Yo No sé Si subir este video O esperarme Este al día 6 A ver Que tal Hay que subir este video Por que no Y mandarle un saludo Y un Un feliz año nuevo A todos mis seguidores A todos los visitantes Que estén viendo este video Pluger Com Guap Ay la neta Quiero estar viendo Todos los balazos No sé si escuchen Pero estoy haciendo el video Para ustedes Porque ustedes son primero Que mi vida personal Seguramente Es drama Está tardando Esto en entrar Y pienso Marcarle A plugger Pronto No sé si marcarle Mañana Que ya Estén operando Y eso A ver Quien sabe Quien sabe O marcarle Después Del día Primero de febrero Pero sería esperarme Mucho Así que mañana Vamos a hacer un intento Le marcamos A ver que nos dicen Le voy a preguntar De plugger De plugger Que onda Bueno quiero Hacerles un Feliz año nuevo Estaré subiendo videos Terrac Si ves este video Y no vistes el anterior video O los demás videos Eres nuevo Te invito a que pases Y los veas El anterior video Está chévere Para tu colección De juegos Street Fighter En Android Así que Ya saben Si el otro video Llega a 7 o más O más de 10 likes O entre los 7 y 10 likes Subo el cover completo Que está al inicio Cantando yo una canción Lo subo a mi canal Primario O si no lo subo A mi canal secundario Depende De los likes Que tenga Bueno Eso ha sido todo Me despido Yo soy Cafu 64 64